¿Cómo estás, Joana? Muy buenas tardes, directo en directo. Muchas familias se vieron afectadas por las consecuencias naturales que trajo el ciclón Yaco en todo el país. Y es por eso que RPP Noticias, junto a Cáritas del Perú, extendieron una campaña denominada Perú da la mano, que busca ayudar precisamente a estas familias afectadas del norte del Perú y en general las que se han visto afectadas en todo el país. ¿De qué trata esta campaña? Vamos a conversarlo con Gianmarco Rondán, subgerente de Operaciones del Mola Aventura, para que nos comente un poco. Buenas tardes, bienvenido a RPP. Buenas tardes, sí. Junto a Cáritas hemos buscado esta campaña de donaciones y realmente hemos puesto en todas nuestras plataformas de los tres centros comerciales que tenemos para que todos nuestros vecinos, visitantes puedan venir y dar sus donaciones. Estamos básicamente desde 10 de la mañana a 9 de la noche y los invitamos a seguir dando estos donativos para todos nuestros hermanos afectados, producto de los huaicos y de los desastres que vienen ocurriendo. ¿Cuáles son los puntos de acopio? Porque entendemos que no solamente el Mall de Santanita es el lugar en donde se están recibiendo estas ayudas, que además también queremos detallarles qué es lo que se está solicitando o qué es lo que se está recibiendo. Bueno, nosotros tenemos tres sedes a nivel nacional, una es acá en el distrito de Santanita, la otra es en Chiclayo y la otra es en Arequipa. ¿Cómo nos pueden apoyar o cómo podemos apoyar a esta campaña Perú da la mano? Básicamente con alimentos no perecibles, con artículos de higiene, con vestuarios, con alimentos para mascotas, todo lo que sea necesario para poder ayudar en esta fabulosa campaña. Nosotros en nuestros tres centros comerciales recibimos más o menos diariamente 100.000 personas, así que invitamos a todos nuestros vecinos y visitantes a que puedan realmente sumarse a esta campaña de Perú da la mano. ¿Desde cuándo hasta cuándo van a estar para que las personas puedan acercarse a brindar su granito de arena? Se pueden acercar todos los días desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche y básicamente pueden traer todo lo que ya les comenté, los alimentos no perecibles, los artículos de higiene, el vestuario y comida para los mascotas también. Bien, muchas gracias. De esta manera entonces, RPP Noticias junto a Cáritas del Perú buscan alentar a la población y que por supuesto llamar a todos a que puedan donar alimentos no perecibles, recordemos materiales de construcción, artículos de higiene y ropa en general. Para darles una idea, pueden traer por ejemplo en alimentos no perecibles como fideos, azúcar, aceite, avena, conservas, entre otros. Por ejemplo, también en materiales de construcción se necesitan mucho palas, lampas, picos, plásticos para vivienda y demás artículos de higiene como jabón, baldes, papel higiénico, entre otros alimentos para mascotas también, que muchas de ellas también se han visto afectadas respecto a todas las consecuencias que ha traído el ciclón Yaku con las constantes lluvias y los huaycos que se han registrado al interior del país. Así que ya saben, en los diferentes malls ya mencionados pueden encontrar también un espacio en general en donde están recopilando toda esta ayuda, pero además también un cartel con un QR y un número específico para que en todo caso, y si no tienen nada de los que se le ha mencionado, puedan colaborar con un granito de arena. Hay un número también, que es el número que verificamos, es el 951-615-522, repetimos, 951-615-522, que es el número de IAPE, para que también puedan contribuir. Esta es la información que tenemos, Joana, entonces desde el Mall de Santa Anita, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a Janelis Martínez por esa información, granitos de arenas que van sumando y sobre todo el ciudadano peruano siempre se ha caracterizado por ser empático y poder ayudar. Una de la tarde, 41 minutos, vamos a cambiar.